Sí, vamos a arrancar con lo que nos dejó la jornada que se disputó durante el fin de semana en el estadio del Trébol. Municipal volvió encadenando ya un segundo triunfo consecutivo frente al equipo de Cobán Imperial. Con arbitraje de la señorita Astrid Gramajo se movía el balón en el estadio ubicado en la zona 3 capitalina. Este es Luis Pedro Rosas y aquí sirve por el sector de la derecha. Va a venir el centro que no llega y era centro tiro de parte de Morales. Este es Ángel Cabrera, arrancaba por el sector del centro del campo. Después Pedro Altán que lo intentaba y la pelota se iba abierta del arco de Kenderson Navarro. Ahora era Robin Betancourt y Navarro bien en el fondo para capturar esa pelota. La comba que le da, pero al final de cuentas iba suave el disparo y la toma el guardameta del equipo escarlata. Esta es una barrida fuerte de Alejandro Galindo, similar a la de Guastatoya. Y aquí no hubo tarjeta María según lo que nos parece. No toca la pelota en lo absoluto y se da la falta. Yo sí creo que la toca, fíjate. Sí, sí la toca. Para mí también la toca. Y de aquí parte esto, el gol de Carlos Gallardo. Sabes que yo le preguntaba por qué no celebró y me decían nunca hacer el gol. Pero lo mete bien Carlos Gallardo. Aparte me parece Raúl que para él es un gol que significa mucho por el fallecimiento de su madre recientemente. Ahí vemos cómo el equipo va y celebra con él precisamente por eso. Me alegra por Carlos, ¿verdad? Alguien que siempre ha sido un caballero para aguantar la crítica y la presión y aparte muy buena definición ya en lo futbolístico. Sí, la verdad que es un premio para él también porque es un jugador que nunca baja la cabeza, que siempre trabaja para ser titular y hoy que regresa a la titularidad pues anota. Y estuvo cerca de marcar aquí su doblete con este bombazo, pero bien el guardameta Mario Mendoza para atajarla y enviarla al tiro de esquina. No sé si hubiera sido el primer doblete de Carlos Gallardo en Liga Nacional. Sí, y después el flaco Martínez con esta media vuelta y otra vez Mendoza que decía no. Y aquí le ganaba el duelo Mendoza y después el complemento defensivo. Después Yanderson Pereira que metía este centro. El fallo de parte de Macúcan le queda a Robin Betancourt. Pelota al palo, viene otra vez. Este es Yanderson Pereira. El pase atrás sirven otra vez para Betancourt. Navarro en la primera y Navarro en la segunda. Muy bien, si algo necesita Navarro es ganar en confianza. Ahora lo de Yanderson Pereira, la verdad es que cuando juega en el trébol pero en contra de Municipal, no cuando él militaba en Municipal y lo hacía como local, es otro. Pero estas dos intervenciones, Raúl, de Navarro para mí son fundamentales y le das confianza a Navarro, porque son dos muy buenas intervenciones. Sí, y cuelga a otro cero en su haber, ¿verdad? Porque ya traía dos, porque ya es el tercero. Entonces yo creo que está tratando la manera de ganar sin lugar. Navarro una vez más controlando el balón sin mayor inconveniente. Otra vez venía Municipal, este era desde el fondo. Era Brandon de León el que lo intentaba y Mendoza le llamaba la atención a sus compañeros. Aquí Jorge Eduardo deja para Altán. Altán filtraba la pelota, pero le quedaba larga un pasito a Robin Betancourt, que está siendo muy participativo, aunque no ha encontrado el arco todavía. Sí, pero en esas aves yo creo que Robin debió correr más, más decidido, marcándole él a Altán donde quería el balón. Robin se queda atorado fracciones de segundos y por eso ya no le puede llegar. En la acción anterior, ¿sabes? Que dieron un tiro de esquina y la pelota no le tocan ninguno. Esta es una barrida que para mí era roja. Para Gallardo. Pero Astrid está muy bien posicionada, se dieron cuenta dónde está la jugada, pero ahí vas a ver la repetición. Lo que pasa es que ya estaba condicionada con la falta de Galindo. Ya, pero mire, esto es roja, es roja directa. Y aquí se ve mejor. Mire eso. Sí, sí, sí. Para mí era roja porque si lo agarran lo paga. Sí, se salva a Carlos Gallardo porque el balón ya ni siquiera lo termina empujando, pierde totalmente dónde estaba el balón y va con los tacos por delante. Sí, sí, sí. La barrida es como para cartulina roja. Estoy de acuerdo con usted. Aquí otra vez Pedro Altán intentando. Andy Ruiz servía al frente, amortigua bien Betancur y Altán de pierna izquierda. Algo que hace muy bien como van siempre, que es dar y pivotear siempre buscando a quién lo tiene. Y después Luis Pedro Rosas que aprovecha un regalo para el flaco Martínez que en la pelota, cuando la tiene en movimiento y en plena carrera de zurda y aquí empezaron las limpias durante el fin de semana en el trébol. Que sí hubo varias, ¿verdad? Bueno, yo creo que esta es la jugada que más allá de que es el triunfo contundente de alguna forma de municipal, pues es la jugada que más vale la pena resaltar en cuanto al funcionamiento que tuvieron los escarlatas en este encuentro. Para mí fue la mejor asociación y fue este lapso del partido donde mejor creo que se vio municipal. Pero qué bien la hace el flaco Martínez, Raúl, porque cualquiera hubiera rematado cuando ve la salida del portero. Él lo que hace es prolongar el movimiento del balón para dejar al portero en el camino y ya rematar sin nadie frente a portería, ¿verdad? Sí, confía en su velocidad que ahí sí que son sus piernas. No, y aparte el toque es a modo, Raúl, si no le hubiera quedado muy mal. Claro, claro. O sea, le queda bien. La perfección. Y la pelota que le pone también Luis Pedro Rosas así, marcándole en dónde le iba a poner. Después viene este centro de parte de municipal, la pelota la despejan a medias y aquí el despeje otra vez de Coban. Ya Anderson Pereira metía el balón, lo ponían al piso, intentaba pegarle acá y otra vez la pelota se iba a ir totalmente desviado del arco, defendido por Navarro, pero le ganan la espalda municipal muy bien. Para mí es fuera de juego, ¿eh? Para mí es fuera de juego. ¿Crees que es fuera de juego? Sí, es fuera de juego. Para mí parece que si es fuera de juego. Muy probable. Cuando el balón ya va en movimiento, él está adelantado sobre los defensores. A mí me parece que sí, me parece que sí. Después Coban, que lo seguía intentando, ya estaba 2 a 0 abajo en el marcador. Municipal soportaba algunas de las llegadas y este señor, la verdad es que les dio mucha seguridad. Aquí otra vez venía Municipal, este es Britos, que lo intenta de media distancia, la pelota queda ahí. Después Alejandro Díaz de media vuelta y en el fondo Mendoza enviaba a... ...al tiro de esquina. Aquí está el zurdazo primero, la pelota está... No, pero muy bien el portero. ...y la saca por un costado. Muy bien el portero, Raúl. Sí, la verdad es que... Buena técnica para entrarle a la pelota, está bien colocado, buena reacción también. Hemos visto a varios arqueritos que andan pasando buen momento. No, pero esta me parece en lo particular muy buena de parte Mendoza. Otra vez el remate y otra vez Navarro desde el fondo recostándose sobre su izquierda para quedarse con el balón. Aquí son de las cosas que Navarro... ¿Este era penal? Sí, 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 es falta en el área, es para marcar penal, pero en la anterior Navarro esas son las que no puede dejar a dos tiempos. Tiene que tratar de definir la jugada a un solo tiempo, no dejarla a dos porque si no lo hubieran aprovechado, si hubiera estado un rival más cerca. Para mí esa sí es de falta. Le deja al pie, hay un contacto... No se cae antes. No, yo considero que sí es falta, yo considero que sí, yo considero que hay un contacto justo, justo se ve ahí, entiendo que en cámara lenta el más leve contacto se puede apreciar como que en realidad hubiera sido falta, pero bueno, ahí está ya el partido y bueno, pues fue victoria del conjunto municipal, enhorabuena para los escarlatas, suman y además mejoran en la tabla, estaban fuera de los ocho primeros, estaban abajo en la tabla, fueron sacando con esta victoria también posibilidad de crecer en la tabla de posiciones y ahora los ves arriba, ya en zona de clasificación. ¿Cómo cambia todo en nuestro fútbol? El municipal venía sin ganar, estaba hundido y con este partido mejora y pues ahí están las cosas. Ya es tercero, claro. Y quince días de paz con el receso. Ah, bueno, yo no diría quince días de paz. Yo creo que con lo que hemos visto de municipal en las últimas jornadas, más allá de que pues saca un resultado importante ante Cobán, que me parece era toda la obligación de municipal por estar en su casa y por lo último que le había sucedido y porque a un equipo como municipal no se le puede exigir nada menos que una victoria. Creo que estos quince días que vienen los tiene que aprovechar muy bien Sebastián Vini para elegir un dibujo táctico que se acople a la idea que él tiene y sobre todo a esos once que van a interpretarlo, porque me parece que el resultado le alcanza a municipal para maquillar un poco la situación, pero sí tiene que seguir corrigiendo para mí muchas cosas. Macuca volvió a fallar y lo menciono así y tal vez ustedes me dirán, sí, pero no solo él, pero cuando uno habla de jugadores extranjeros siempre se espera que den un poco más que los que están aquí. Y evidentemente en las últimas jornadas sus errores han sido muy notorios. Pero fíjese que recuerdan ustedes cuando teníamos la discusión una semana antes de iniciar el torneo y yo les hacía la pregunta, García será que mantiene la regularidad en la portería municipal porque se miraba que le iban a meter presión. Navarro el problema de Navarro fue esos dos partidos continuos donde las cosas no le salieron. En este mejoró mucho en relación a los otros dos encuentros, pero Navarro tiene que estar consciente que ya lo que vivió, que fue el partido contra Cobán, eso ya es historia, ya no le cuenta. Tiene que estar muy bien metido en lo que viene ahora, porque creo que si algo ha tenido municipal a lo largo de su historia es que sus guardametas son muy regulares. O sea, cuando estuvo Mota era difícil que sentaran a Mota. No digamos cuando estuvieron otros como el propio Penedo, o sea, ahí el segundo portero sabía que iba a jugar muy probablemente un amistoso o cuando Penedo fuera convocado a selección o estuviera lesionado. Pero hoy en día estamos viendo que municipal padece en el tema de la portería, algo que antes el equipo rojo no padecía. Y les digo honestamente desde la propia época de Heigen, porque aquel que diga que cuando Heigen estaba todo iba bien, no, tuvo momentos importantes pero tuvo bajones. Cuando estaba Mota era cuando mejor le iba, cuando ya no estaba Mota Heigen tuvo bajones. Creo que municipal debe y está obligado a mejorar el tema de la portería. Si es con Navarro, bueno, que Navarro también asuma. Y si no, a buscarle una solución a muy mediano plazo que sería para el próximo torneo. Pero si siempre municipal nos acostumbró a algo, Raúl, fue a que sus porteros eran regulares y difíciles de que alguien les quitara el puesto. Sí, la mayoría. Pero yo les hago una pregunta, ¿está haciendo bien su trabajo Navarro? Para mí, para mí creo que se está ganando una titularidad. No, pero a ver, Raúl, a ver, pero fue en este encuentro. Porque en los dos anteriores, recordá la entrega que da al rival y se la regala y termina haciendo gol. O sea, en este mejoró, tampoco vamos a seguir achacando a Navarro por los errores de los partidos aquellos dos antes de este contrato. Sí, porque García también... No, 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 por eso, por eso te digo. Y no sé si escuchaste lo que mencioné. Yo dije, es que municipal ha tenido problemas recientemente en la portería. Ni García ni Navarro. Entonces, es la gran oportunidad para Navarro. Si Vini está haciendo este intercambio, está claro el mensaje que si García no va a seguir mejorando, no aparece en el otro torneo. No, este lo va a tener que alternar. Ahora, si el trabajo de García no diera pie a la duda, no estaríamos hablando de que Navarro tendría para una oportunidad más, que sería el siguiente juego después de este contra Cobán. Así que creo que si hay un problema irregularidad en la portería. Pero si hablamos del pasado este, el más cercano de municipal que fue contra Cobán, Navarro mejoró. Y eso es lo que le tiene que contar a Navarro, ¿verdad? Que ya mejoró. Eso es bueno. Sí, ahora lo que mencionaba Sandy, de que son 15 días en los cuales Vini va a tener que corregir. Pero es mejor corregir después de ganar un partido que perdiéndolo. ¿Ya? Entonces, yo creo que en estos 15 días van a mejorar y van a tener más clara la idea que Sebastián quiere.